Muy buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Bueno, 22 de junio, son las 8 de la tarde, y hoy tenemos un evento muy especial, con una persona muy especial, y así que vamos a esperar unos instantes mientras vamos a iniciar y se va uniendo todas las personas. Hola, Dual, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? María Morancho, bienvenida. Y hoy vamos a hablar de uno de los mayores temazos para mí, yo vengo de la formación en ventas. Hola, Elba, muy buenas tardes, y hoy precisamente vamos a hablar de cómo quitar el miedo a vender, cómo quitar el miedo a vender, tenemos una invitada súper especial, ya la tenemos por aquí, vamos a ver. Houston, Houston, ¿me recibe? Tiene permiso para aterrizar. Hola, Mireia, muy buenas tardes. Hola, Dual, saluda. ¡Hombre! ¿Cómo estás? Hola, Edu, oye, pero dónde estás tú, qué entorno más bonito, por Dios. Mira, mira qué bonito. Estamos en ruta, 4x4, estamos en el corazón de Andalucía, no sé si se ha podido ver que está oscureciendo, estamos en el corazón de Andalucía, cerca de Ronda. Ayer estuvimos por Ubrique, no sé si conoces al torero, me imagino que Jesús Lim pues era de por aquí. Bueno, ay, qué bonita la ruta, me encanta, tenemos una España preciosa. Sí, es que a veces queremos ir muy lejos, pero tenemos aquí tesoros, tesoros maravillosos que no habíamos estado por Andalucía y bueno, pues estamos con Cris viajando, un poco refrescándonos y conectando con la naturaleza. Yo soy catalana, hija andaluces de Jaén. Ah, pues mira, mira, quizá mañana o el jueves pasamos por ahí, por su tierra. Qué envidia, qué envidia. Los que no tenéis hijos y podéis viajar. Ya, hemos de aprovechar. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida, Mónica, para mí es un verdadero placer estar hoy aquí contigo y pues todas estas personas que puedan disfrutar de ti, de toda tu sabiduría, tu buen saber hacer, tu buen rollo y estoy seguro que va a ser de muchísima, muchísima utilidad. Así que si me permites voy a hacer una presentación tuya, ¿de acuerdo? Y luego te pediré que hagas una tuya un poquito también especial, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, para aquellos que no conocéis a Mónica, primero daros la bienvenida. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un evento maravilloso, con una persona increíble. Ella es Mónica Mendoza, ella es una de las speakers más solicitadas a día de hoy, con todo el tema relacionado con gestión de la venta, psicología y ella es, entre muchísimas cosas, yo creo que es una súper multiusos. Ella es autora de tres libros, uno de ellos, décima edición, todo enfocado a ventas y cómo nosotros podemos, míralo, por ahí lo tenemos, maravilloso. Lo que no te cuentan, los libros, lo que no te cuentan, en los libros de ventas. Décima edición, maravilloso. Y ella también es profesora de SADE, es licenciada en psicología y bueno, yo creo que es una de las referentes a nivel español y latinoamericano de las ventas. Y sobre todo, además de toda tu experiencia, es la forma que lo haces. O sea, a mí cómo transmites todas tus ideas es de una inspiración y una motivación increíble y yo creo que a día de hoy es lo que necesitan las personas, ¿no? Sentirnos inspirados y motivados con todo lo que está ocurriendo. Así que, bueno, bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Que sepáis que Mónica también va a estar este verano en los campamentos dando el súper taller de ventas. Y hoy nos va a explicar el temazo de, oye, cómo quitar el miedo a vender. Así que nos va a dar contenido. Al final, Mónica, para aquellos que queráis aprender más con Mónica, pues ella nos va a explicar qué más os puede ofrecer y explicaremos un poquito de los campamentos al final, ¿de acuerdo? Y luego, si tenéis dudas, preguntas, al final de la charla. Muy bien, cuéntanos, Mónica, ¿cómo comenzaste tú en el mundo de las ventas? En primer lugar, agradecerte la invitación a ser formadora en tus campos de crecimiento personal para adultos. En segundo lugar, me alegra de que te guste como hablo, aunque hoy tengo una voz de camionera porque llevo 10 horas de clase seguidas. Y vía Zoom, Edu, tienes que ponerle más energía porque la comunicación no verbal no es la misma. Y bueno, tengo las cuerdas vocales un poquito doloridas ahora. Disculpadme, he estado tan poco glamurosa que tengo. Y en tercer lugar, en respuesta a tu pregunta, Edu, yo entré en el mundo de las ventas por pura casualidad, porque, bueno, casualidad, no. Yo diría que a la fuerza, porque vendí por las casas, círculo de lectores, no fue una experiencia muy grata. Luego trabajé en un call center y si lo hice, debo reconocer que era por necesidad económica para ganar dinero. Solo que luego me di cuenta de que mi vocación era ayudar a los demás y vendiendo también ayudaba a los demás, Edu, porque comercializaba algo que era de ayuda al otro, satisfacía una necesidad. Así que la venta tiene algo que o la detestas porque es muy dura o te engancha y te engancha de por vida. Pues ahí está una psicóloga enganchada a las ventas. Te pasas hasta el lado oscuro, ¿eh? Es verdad. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Y cuéntanos exactamente, ¿qué es esto de vender? Desde tu experiencia, ¿qué es vender? Todos estamos vendiendo continuamente, comunicando persuasivamente, si me permites decirlo así, porque la gente dice, no, yo no vendo, yo solo tengo un negocio pero no vendo. No, ¿por qué te pudo reconocer que vendemos? Estamos vendiéndole, en tu caso, a los hijos para que coman verdura, a los superiores para que nos dejen hacer las vacaciones cuando queremos, por poner un ejemplo. A la pareja de ir a un sitio que no le apetece ir, pero a nosotros sí. Estamos continuamente persuadiendo a los demás. Ya no te digo, si encima eres emprendedor o empresario o empresaria y tienes un proyecto profesional, tienes que captar clientes. Así que para ni vender es satisfacer una necesidad a cambio de un importe económico, evidentemente, y una transacción monetaria detrás. ¿Y por qué crees que, al menos en España, tiene tan mal marketing el vender? Por malas prácticas que han hecho otras personas. Sí que es verdad que ha habido gente, por ejemplo, en el sector inmobiliario. La gran cantidad de personas son unos grandes profesionales, pero han habido estafas, engaños. ¿Qué es lo que aparece en los medios de comunicación? Lo malo, no la gente que lo hace bien. Gente que ha engañado, que ha estafado y creo que por eso tiene mala fama. Por eso y porque antiguamente en las empresas, pues el que tenía un poco de palique era promocionado a vendedor, aunque estuviera en almacén. Con todos los respetos puede ser un gran vendedor, pero no es algo tan fácil como que uno tenga palique y ya lo voy a meter allí. Para ser psicólogo necesitas una carrera, para ser veterinario también y para ser vendedor, como parece ser que cualquier persona vale, y digo cualquier porque no es así, parece ser que tampoco eso ayuda a que tenga el prestigio que merece esta profesión. Claro, claro. Y es curioso, por ejemplo, en otros países más, por así decirlo, más anglosajones, yo que sé, Estados Unidos, la posición de vendedor en general está más bien vista comparado con España, ¿no? Y me imagino que en esos países pues también habrán malas praxis, pero no sé por qué, pues en estos entornos hispanos, de habla hispana, pues no están del todo bien vistos. Pero bueno, independientemente de eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que todos estamos vendiendo constantemente y es una habilidad fundamental. Ya lo era en el pasado, pero con todos los cambios que está habiendo, pues mucho más importante va a serlo en un futuro. Entonces, antes de entrar en la parte de los miedos, que es el tema de hoy, ¿qué claves le podrías dar a una persona que está empezando pues cualquier, imagínate, un cambio profesional, sea emprendedor o no, pero una persona que quiere un cambio profesional con todo lo que está pasando, ¿cuáles deberían de ser los primeros pasos para aprender a venderse como profesional? Guau, una pregunta muy profunda que me daría para 80 likes de estos, pero así es mucho. Canal de YouTube, ¿no? Si quieres hacemos una por semana y en el 2028 te lo habré acabado de explicar. Total, total. Mira, Edu, en primer lugar, y así resumiendo mucho, es primero saber qué producto es, qué ofrece en el mercado, qué ofrece en un mercado tan saturado de oferta, de candidatos, de propuestas de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Segundo, estamos en mercados tan saturados de oferta que no es tan importante que me digas a qué te dedicas, sino en qué te diferencias de otros que tienen el mismo perfil académico o profesional que tú. ¿Por qué te tengo que contratar a ti y no a otra persona? Una vez ya tienes claro cuál es tu ventaja competitiva, vamos a buscar en aquel segmento, aquel público, a que le aportes más valor. ¿Cuál es ese nicho donde tu propuesta de valor puede ser muy percibida como algo atractivo? Y cuando ya hemos definido el nicho, vamos a identificarlo, a localizarlo y a atacarlo comercialmente hablando. Es decir, ¿ahora cómo me vendo? Pero te has dado cuenta de los cuatro pasos que te he explicado, tres pertenecen a la estrategia y solo una a la implementación. Y mucha gente se cree que vender solo es la parte táctica, pero tiene más de estrategia de lo que parece. Claro, yo una de las cosas que aprendí, de hecho yo me formé en Dirección Comercial en la Universidad de Barcelona y de las pocas cosas que recuerdo eran las cinco P's. En inglés, Prior Planning Prevents Poor Performance. La planificación previa previene de resultados pobres. Y eso es fundamental en las ventas, porque mucha gente no se da cuenta de que, como dices, esa estrategia previa, de que nos hayamos organizando adecuadamente el hecho de unos pocos minutos, ¿no? Que estamos, oye, yo qué sé, pues con una entrevista de trabajo, ¿no? Vas a estar pocos minutos. Pero la entrevista no solo es eso, sino qué has hecho previamente. Qué has hecho tú para llevar allí un speech bien elaborado, ¿no? Y cada uno de los pasos bien resumidos, bien resumidos y estructurados. Y, claro, entonces una persona se prepara, una persona realiza el speech, pero en ese punto, el speech, me refiero a la fase de venta in situ, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué las personas cuando estamos delante de una situación en la que nos hemos de vender, en la que hemos de persuadir? Persuadir, para aquellos que nos estáis viendo, no es persuadir ni a nivel sexual, ni persuadir para engañar a una persona. Persuadir es, oye, yo tengo una idea que creo que puede ser buena para la otra persona, sea una empresa o sea otra persona. Entonces, ¿por qué crees que, y además también desde tu background psicológico, tenemos miedo a ese momento? Sí, tenemos miedo al rechazo, Edu. Detrás hay una emoción, sabes tú, detrás de muchas conductas. Hay una emoción de miedo a que me digan que no, miedo a sentirme fracasado o fracasada, cuando un no no es un fracaso. Fíjate, yo he trabajado en un call center vendiendo telefonía, un teleoperador. De 100 llamadas, solo dos te decían que sí. Los 98 restantes no los percibíamos como un fracaso, sino como uno más, ya me queda menos para un sí. Guay, guay, ya me queda menos. Entonces, tenemos miedo a que nos digan que no, al rechazo, a nadie nos gusta. Intentar luchar por un sueño o por una propuesta y que te digan que no. A nivel comercial, imagínate, Edu, que tienes que llamar a directores y directoras de recursos humanos para hacer autocandidatura o bien para vender tu proyecto profesional. Y también tenemos que llamar a gente que nos pone filtros. Fíjate, a ver qué te parece esta llamada. Buenos días, con el gerente de Camps on You, por favor. ¿De parte de quién? De Mónica. ¿De qué empresa? De gestoría Mónica. ¿Y por qué tema? Ah, quiero ofrecerle mis servicios de gestoría para sus campos, para sus campos, campos de adultos, ¿no? De crecimiento personal. Ah, tiene que enviar un email a info arroba no le interesa punto com que en caso de interés le dirá algo. Esta es la curiosidad. La mayoría de nosotros cuando llamamos, ¿no? Cuando te llaman. No siempre eres el guapo de la discoteca. Al revés. Casi nunca eres el guapo de la discoteca. Tú tienes que llamar, no te llaman. Entonces, hay mucho miedo a... Cuando veo, sobre todo, los emprendedores que no tienen experiencia en ventas, les da mucho miedo esa llamada. Digo, pero ya, ¿sabes qué hacen, Edu? Se tiran dos meses para hacer su naming. Otro mes para idear el logo. Luego estudian el método Canva. En otro mes están con la estrategia de ventas, el DAFO. Y yo les digo, pero salga a la calle. Pero que salgas a la calle. Que llames, que se te va a acabar el paro, que lo tienes capitalizado. Ay, espero que ahora estoy mucho de coche y me estoy conociendo a mí mismo. Yo, que salgas a la puñetera calle. Y yo, que estoy sufriendo por ti. Que coge... Que tú le vengas a carpinteros de terraza. Coge el listado, tío. ¿Qué tal? Y entonces dicen, tienen miedo. Les dicen que no. Y además ellos, cuando llaman, creen que llaman molestando al otro. Porque como nunca nadie tiene tiempo para escucharles, la percepción interna que tienes es que llamas para molestar. No, Edu. Esa creencia limitante, distorsionada y totalmente limitadora, hay que cambiarla por una creencia empoderadora. Yo llamo para ayudarle al otro. Solo que el otro no lo sabe. Eso sí es verdad. El otro no lo sabe. Pero yo llamo para ayudarle. Hasta que no seamos capaces de cambiar esa creencia limitante por esta otra empoderadora, vamos a llamar. Así que llamas y dices, hola, buenos días. Soy Mónica y soy caro. No, vale, adiós, gracias. No ha sido algo así. Profecía autocumplida. Profetizo que me van a colgar y acaban. Ya sabía yo, ¿ves? ¿Me quieren escuchar? Estoy viendo amigas, mira. Ana, qué bueno. Y María José, estoy viendo a mi hija en el chat y me hace mucha ilusión saber de ella. Mira, saluda Ana. Qué bueno. Me encanta lo que dices. Al final, las personas nos creamos nuestro propio futuro, ¿no? Nuestra propia vida en nuestros pensamientos. Y ahí está el gran problema. Es que muchos de nosotros no somos conscientes de qué tipo de pensamientos ruendan nuestras cabezas, sobre todo cuando nos enfrentamos a ese tipo de miedos, ¿no? Y digo enfrentarse porque precisamente es una batalla. O sea, es una batalla no contra nadie de fuera, sino contra nuestra vocecita interior. Y ahí está, desde mi experiencia, la complicación. O sea, yo tuve la fortuna de mi primer trabajo después de la universidad fue venta directa. Y allí me curtí mucho precisamente en el no. En el no. Pero es lo que decías, ¿no? Lo que decías tú de guau, es que venga, ya otro no. ¿No? Luego para las personas quizá no os vais a dedicar a la venta, pero tendréis que ir a buscar trabajo, tendréis que ir a buscar oportunidades de negocio. Entonces allí cada no es como, ok, ¿qué puedo hacer en este momento distinto para que el siguiente sea todavía más probable que me digan que sí? Lo que decías, esta reflexión autocrítica. Claro, claro. ¿Qué puedo hacer yo que ahora no he hecho? Ir probando un poco el método empírico. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo más era que cuando me decían que sí, era una de las sensaciones más maravillosas de mi vida. Es que era brutal. Porque decían, guau, es que me han dicho que sí. O sea, ¿de verdad? ¿Es un de verdad? Y entonces eso nos ayuda, al menos personalmente me ayudaba muchísimo seguir adelante, ¿no? Cuando yo consigo un sí, después de todo el trabajo que me he pegado, como has dicho, la estrategia, la planificación y todo el proponer. Y cuando me dicen que sí, es un chute de energía que para cualquier persona es maravilloso, que le ayudará, ¿no? Esa emoción, como viene en latín del mover hacia adelante, pues me ayuda a seguir adelante en mi camino. Y, por ejemplo, ¿cómo una persona que no tiene ni idea de ventas, o sea, que no tiene ni idea de cómo hablar y comunicar un mensaje? Mónica, ¿cuál sería la estructura que podría seguir para, imagínate, una persona, sobre todo en este momento de cambio, ¿no? De, voy a buscar un nuevo trabajo, o una entrevista por cuenta ajena, o una nueva oportunidad de negocio. ¿Cuál sería el, un poco el proceso que seguiría una persona que tuviera que vender una idea? ¿De acuerdo? La idea es, o me vendo yo en la entrevista, o vendo una idea de negocio. En esa estrategia. Previamente, o sea, para trabajar el miedo previo, ¿eh? O sea, el miedo a la venta al momento que tenga que vender esa idea. Muy bien. En primer lugar, Edu, comentarte respecto a lo que acabas de decir de ese chute de moral y de motivación que tenías cuando recibías un sí. Como psicóloga te daré la explicación neurológica que me apasiona mucho, ya que me apasiona mucho estudiar cómo funciona nuestro cerebro. Y es que, como el ser humano no sabe, como el vendedor no sabe en qué momento te dicen que sí, cuando te dicen que sí, se activa el mecanismo que se llama de recompensa del cerebro. Es un mecanismo que se activa cuando el usuario no sabe en qué momento le llegará la recompensa. Si se pudiera predecir qué cliente te va a decir que sí, no sentiríamos ese subidón. El problema es que genera adicción. ¿Me explico? Es el mismo sistema que se activa cuando alguien que juega la máquina a tragaperras saca premio. Es el mismo. Porque nunca sabe cuándo va a recibir premio. Si lo supiera, no generaría tanta adicción como generan estas máquinas. Para que veas qué interesante la explicación. Aparte, a nivel bioquímico se generan una serie de neurotransmisores que generan una sensación de plantear. Pero eso es aparte. Y en respuesta a la pregunta de decir, oye, mira, ¿y cómo hago para plantearme, decir un mensaje, perder el miedo y que me digan que sí? Bueno, que me digan. La verdad es que nunca podemos predecir lo que el otro dirá. Nosotros tenemos que focalizarnos en las variables controlables. No las no controlables. ¿Yo puedo controlar, elaborar un buen argumentario persuasivo? Sí. ¿Puedo controlar, conocer a la otra parte para ver cuál puede ser su punto de dolor o su punto de motivación? ¿Qué es lo que le puedo decir teniendo en cuenta su situación? ¿Investigar sobre mi interlocutor? ¿Puedo? Sí. ¿Puedo intentar atrapar la atención del otro en menos tiempo? Porque ya sabes, estamos infotoxicados de información. Si ahora el problema no es convencer, es convencer en menos tiempo. O sea, imagínate. Y a veces a través de una pantalla. Convence en menos tiempo y a través de una pantalla. A una persona que está recibiendo un montón de whatsapp mientras te escucha. Y un montón de propuestas comerciales durante el día. Imagínate. Y de impactos publicitarios que te explico, Edu. Entonces, depende de ti, sí. Pues focalízate en esas variables que dependan de ti. Que te digan que sí o que no. A última hora también pueden haber factores no controlables que no dependan de ti. Que la empresa haya cambiado de prioridades. Que el interlocutor o interlocutora haya preferido otra propuesta por un motivo personal. Lo que sea. Pero no obsesionarnos en la meta, sino en hacer el camino lo mejor posible. Buenísimo. Y, por ejemplo, imagínate. Esto es un dilema que yo creo que todo vendedor se encuentra. Es, oye, estoy en esa situación que yo estoy vendiendo mi idea, me estoy vendiendo a mí mismo en una entrevista, lo que sea. Y me preguntan algo que no sé. O sea, mi potencial cliente que tengo delante me pregunta algo que no sé cómo responder. Y eso puede generar una situación de miedo de, ¿qué hago ahora? ¿Qué digo? ¿Qué recomendarías tú en ese momento de que la persona me pregunta algo y no tengo ni idea de qué responder ni cómo hacerlo? Edu, depende de la tipología de pregunta. No puedes salir a la calle hasta que no tengas formación adecuada sobre el producto o servicio que quieras vender. Así que si la pregunta es clave, no tendrías que haber salido aún a la calle. Pero si es una pregunta que no tienes por qué saber, colateral. Por ejemplo, yo he vendido con Anabel, que está aquí en el chat, productos tecnológicos. Éramos un ISP, un Internet Service Provider. Las vendedoras y los vendedores teníamos conocimientos. Pero llegaba un momento que tenías que ser ingeniero para poder responder a esas dudas de telecomunicaciones. Y no teníamos la formación necesaria. Además, nos hubiera costado. Era una formación, como eran trajes a medida, no era tan fácil. No era hacer un cursillo y ya está. Así que, en ese momento, si de verdad había alguna pregunta que no sabíamos responder, tienes dos opciones. Es decir, no lo sé. O decir, ahora mismo no tengo este dato. Pero si para ustedes es importante, no se preocupe, que lo buscaréis y le llamaré enseguida para proporcionarse. O a veces llamábamos a los ingenieros delante del cliente. Al momento. Oye, Manolo, que el cliente me pregunta esto, ¿tú qué tal y cuál? Porque cuando ya se ponían en plan muy, muy técnico, nosotras ya tenemos limitaciones en este aspecto. Pero el cliente lo entendía. Si tú le decías, ostras, esta pregunta en particular. Si es verdad que los proyectos más complejos ya los llevaban ellos directamente, es normal. Pero siempre hay algo. No tenemos por qué saberlo todo. Tenemos unas... Mira, Edu, dice María Alonso Puch que si habláramos a los amigos como nos hablamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Tú sales de la reunión flagelándote. Un lácteo de tres metros. Como no he sabido la respuesta, ya me vale. Soy una fracasada. Es que no voy a saber nada. A partir de ahora no sirvo para vender. Es que no sirvo. Es que he hecho el ridículo. Y el otro solo ha pensado, qué chica más maja. Es normal que no tenga que conocerlo todo, pero me va a dar una solución. Lo va a consultar y me lo va a decir. Punto pelota. Total. Y cada vez que nos decimos eso, es lo que has dicho tú, la autoprofecía autocumplida. Hostia, es que soy tonto, soy burro. Mira que tendría que haberlo sabido. Y eso, claro, una vez no pasa nada. Pero como nos lo decimos constantemente, se va programando nuestro cerebro. Claro. No hay nada más duro que salir a vender desde la necesidad, Edu. Porque el miedo a perder hace perder. El miedo a perder la pareja hace perder la pareja porque te vuelves obsesivo. El miedo a perder la negociación te hace perderla. Además, cuando tienes miedo a perderla, desprendemos necesidad. Desde la necesidad no sonríes igual. No te brillan los ojos y la gente te lo nota. La gente nota tu miedo. Eso retroalimenta el fracaso. ¿Ves? Ya sabía yo que no me iba a salir bien. Ya sabía yo. Porque justamente tu conducta no es la más adecuada. Entras en una espiral que se retroalimenta sola, de la cual no es nada fácil salir. Y cuando entras en esas espirales, cuando ganas menos dinero, se te rompe el coche y la lavadora. Me encanta, me encanta. No se sabe por qué pasan estas cosas, pero... Sí, dicen que las buenas noticias llegan de dos en dos y las malas como de tres en tres, ¿no? De hecho, se te rompe la lavadora cuando ganas dinero, solo que no te afecta tanto. No lo recuerdas tanto porque no te impacta tanto. No lo recuerdas tanto. Pero bueno, esto sería para otro capítulo. Y, por ejemplo, tú, Mónica, en este tipo de situaciones... Sí. O sea, en tu proceso de... Imagínate que una situación de venta no te ha salido o no te está saliendo lo bien que te gustaría. ¿Qué haces tú en ese momento? ¿Qué es lo que piensas para cambiar el chip? Justamente por eso, y perdona que haga autobombo, autopromoción... No, no, no. Dale, dale, dale. Por eso escribí mi segundo libro, Píldoras de motivación para comerciales y emprendedores. Es el único manual de autoayuda para subir el ánimo, lo que tú me has dicho, Edu, en tu pregunta, si trabajas en ventas, sea en el cargo que sea, como emprendedor, como empresario, empresaria. O sea, justamente me di cuenta y dije, ostras, si triunfar en las ventas o con un proyecto no es tanto saber las técnicas de venta, sino gestionar la energía para tener esa constancia que te haga conseguir el éxito. La gestión de tu energía, la gestión de los noes. O de los noes, no, a lo mejor te ha dejado la pareja o hay una enfermedad grave en la familia. Lo último que te apetece es llamar a gente que no te quiere escuchar y sonreír. Pero si ese problema dura dos, tres meses, cinco meses, yo de qué como, no me lo puedo permitir. Tengo que gestionarme. ¿Y a alguien que me cae mal, tengo que caerle bien? O sea, porque vivimos de agradar a los demás, no puedes venderle a alguien que le caes mal, a no ser que seas el líder en el mercado y todo el mundo quiera trabajar contigo, ¿no? Entonces, y de esos hay muy pocos. Entonces, Edu, la gestión de la energía es lo más duro que hay, porque pasamos montañas rusas emocionales, sobre todo cuando emprendemos y nuestro bolsillo está ahí. Y los gastos son fijos todos los meses, pero tú no le puedes decir al banco, mira, este mes no me cobré la hipoteca, que a lo mejor no consigo un cliente. Pero no se preocupe, que en tres meses pienso cerrar una negociación muy grande y le pago tres meses de hipoteca. La vida está hecha para que tú pagues todos los meses independientemente de cómo te va en ese momento tu proyecto. No está hecha para emprender. Entonces, imagínate las montañas rusas, sobre todo en los estados embrionarios de un negocio. Cuando ya llevas cierto tiempo el boca a oreja, clientes recurrentes, van alimentando ese funnel, ¿no? Ese proceso de ventas. Pero, ostras, ¿y cuándo empiezas? Cuando yo empecé, monté mis propios cursos de ventas y tenía mucho miedo a una pregunta, hablando de miedo a vender. ¿Sabes cuál, Edu? La pregunta es, ¿y dónde ha impartido usted sus cursos? Y yo pensaba, si usted me contratara sería el primero. Contráteme y tendré un caso de éxito. Entonces, como la gente, no le daba confianza yo a la gente hace 16 años, opté por darlo gratis a un cliente mío y le dije, oye, mira, te voy a dar gratis un curso de ventas porque tu empresa es un poco conocida en el sector y así yo puedo decir que he impartido el curso en algún lado. ¿Sabes que ni gratis lo querían? Sí, porque decían que los vendedores no tenían tiempo, que iban desbordados, que no tenían tiempo para cursos. Mira, cuando tú tienes un proyecto, lo has creado, lo has engendrado, le has dado forma y te encanta. ¿Y ni gratis lo quieres? ¿Cómo me sientes? Ni gratis. Y dices, ¿entonces quién va a pagar? Si ni gratis lo quieres. Tú imagínate cómo, si yo no hubiera gestionado eso bien, no estaría ahora hablando contigo. O sea, que el mayor máster doctorado en desarrollo personal que se pueda inventar es ser vendedor-vendedora. ¿Eso sí? Máster de vida. Y mamá a la vendedora y mamá. Eso me imagino que debe ser, bueno, o sea, un honoris causa. Los papás y las mamás tenemos que estar convenciendo continuamente. Pero bueno, los que no tenéis hijos también. La capacidad de persuasión correlaciona directamente con el éxito profesional y personal. Sin embargo, en pocas carreras se dan clases de negociación o de persuasión. Cuando es una de las habilidades que más correlaciona con el éxito personal y profesional. La capacidad de sugestionar a los demás. Y una persona que no aprende a hacerlo, ¿qué le espera en un futuro? Mira, Edu, yo qué sé, hay personas que son técnicos, sabe programar, gana una pasta, no hay programadores en el mercado. Que no sepa persuadir, déjalo con su código, aplicando código. Digo, si se van a tener la vida, mejor que tú y que yo, sin saber persuadir mucho. Al menos a nivel profesional. A nivel personal tendrá que currárselo también. Porque no negocia con un código, negocia con personas a título personal. Entonces es una habilidad que se puede trabajar, evidentemente. No nacemos en la cuna, nos dicen cuando nacemos. Esta niña sabe persuadir, esta no. Esta ponla en la que sí, esta en la que no. Es una destreza que se aprende como tantas otras. Claro que sí. Yo voy a enseñarla en Camps and Youth, en julio, cuando vaya a dar la sesión. O cómo persuadir mejor. Sobre todo, me refiero a vender sin vender. No es que niegue el vender. Estoy muy orgullosa, yo digo, muy dignamente soy vendedora. Simplemente que cuando las personas se sienten presionadas, como manipuladas, si me permite, se genera resistencia a la influencia, se genera rechazo, con lo cual hay que vender sin que el otro sienta que le estás vendiendo. Y no hablo de engañarle. Cuando yo le vendo, estoy segura de que le puedo ayudar a alguien. A ver, si yo te quiero convencer y te quiero manipular, porque manipular también tiene connotaciones negativas. Si yo te quiero manipular de que dejes el tabaco haciendo hipnosis clínica conmigo para que dejes de fumar, te estoy manipulando para conseguir que mejores en tu calidad de vida. Fui a una peluquería, antes del COVID viajaba mucho como tanta otra gente, por trabajo. Fui a una peluquería una vez en Murcia y cuando entré para que me cortaran el flequillo, me dicen, a usted nunca la he visto. No es del barrio, ¿no? Digo, no, no, soy de Barcelona. Y me dicen, ¿a qué se dedica? Dije, vendedora. Más que nada, porque si digo que soy psicóloga, me explican el horóscopo o me explican un sueño. Me dicen, ¿qué significa el sueño? Yo, ¿qué sé? ¿Qué significa tu sueño? Bueno, total. Digo, soy vendedora. Y me dicen, uy, yo no serviría para engañar a los demás. ¿Qué es lo que me dijo? Digo, usted tiene una peluquería, se le entran clientes, no llega a final de mes, usted está engañando a la gente cuando entra. No, 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 no. Usted les tiene que vender un servicio o un producto, un champú, una mascarilla. Entonces, eso es engañar, ¿no? Pues eso es vender. Fíjate tú, Edu, a qué nivel ya de prejuicios tenemos. Total, totalmente. Y a mí, por ejemplo, una de las formaciones que he hecho que más me ha ayudado, el hecho de, ahora mismo, pues yo tengo mis proyectos, mis formaciones, mis cursos, y uno de los tips, que está muy relacionado con lo que has dicho tú antes, ¿no? De, oye, si lo que tengo, yo creo totalmente en que lo que tengo, lo que ofrezco, puede ayudar a la otra persona o a la otra empresa, de alguna forma tengo la obligación que la persona me compre, ¿no? Y nos decía, es un poco heavy, ¿eh?, lo que voy a decir ahora, pero nos decían, oye, tú imagínate que la otra persona tiene el cáncer, y la persona, y tú tienes la cura del cáncer, ¿no te verías en la obligación moral de que esa persona te comprara porque puedes curarla? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es, oye, si esa persona, esa empresa tiene un problema, que es, imagínate, ¿no? La empresa, oye, pues necesita trabajadores más comprometidos, más comprometidas. Fantástico, y yo soy una persona comprometida, pues voy a hacer lo posible para que me contrate. Tengo la obligación moral de yo poder entrar allí y decirles, señores, señoras, soy la persona que están buscando, y voy a hacer todo lo posible para que me contraten. Y yo al pensarlo de este modo, o sea, me cambió completamente la visión de decir, oye, no es un poco lo que decías antes, ¿no? Que parece que a veces que tenemos la sensación como si nos hicieran un favor. Pero es al contrario, si tú tienes algo bueno que ofrecer a la otra persona, eres tú el que le estás haciendo el favor. Y el problema lo tendrá ese personal no contratándote. Y a mí, personalmente, eso me libera mucha tensión y me veo con la energía de decir, guau, ha de comprarme, como sea. Este escenario es ideal, Edu. Ahora vente a un escenario menos glamuroso. Vendes papel térmico para impresoras a alguien que no te quiere recibir y que además ya tiene proveedor de toda la vida. Venga, y claro, aún así, nos tenemos que gestionar y empoderar, aunque sabes que tu papel térmico para impresoras no es diferente del que tiene. Es muy feliz a qué punto el empoderamiento y la confianza. Mira, lo que convence en la persuasión es tu convencimiento, Edu. Tú hablabas ahora con un buen rollo, con una buena energía, te brillaban los ojos cuando hablabas de esta solución para ayudar a los demás. Entonces, muchas veces nos focalizamos mucho en la técnica, 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 cuando lo que convence es tu convencimiento. Cuando estuve en el call center, éramos 200 teleoperadoras y teleoperadores que vendíamos lo mismo y seguíamos el mismo guión. Si vendíamos el mismo guión y seguíamos el mismo guión, teníamos que vender la misma cantidad de servicios, ¿no? Pues no. No cambiaba nada más que el tono de voz y la convicción en el tono de voz, porque el discurso nos lo grababan para verificar que cumpliéramos con el guión y no nos inventáramos cosas. ¿Sí? ¿Qué reflexión? Cuando me tocaban las páginas amarillas de Cádiz y Canarias, perdona, nunca llegaba a objetivos, porque me autosugestionaban que esas cosas eran malas. Y es verdad, tú llamabas a un gaditano y el gaditano intentaba vender algo que tenía en su casa. Era muy heavy, te vendía el otro, te vendía el que es este. No sé, pero la renta por cápita es más baja en Canarias y Cádiz, hay más nivel de desempleo, pero ¿por qué cuando nos tocaban las chicas, digo chicas porque mi grupo era de mujeres, nos tocaba llamar en las páginas amarillas de La Rioja y Navarra y Bilbao, me forro, este me llegó a objetivos, estos tienen pasta, aquí en el norte va la cosa bien. Sí, pero no llegábamos a objetivos porque llegábamos en el norte, porque de verdad, objetivamente hablando había indicadores de más riqueza que en Canarias, sino porque tú te autosugestionabas que esa zona era buena y como creías que era buena le ponías de manera inconsciente más empeño y constancia y más energía y ilusión que te acababa saliendo el discurso mejor. Estoy segurísima que era más por el fenómeno de autosugestión que por la posible realidad objetiva de que los, ¿qué pasa? ¿Que los vascos es más probable que te compren que los gaditanos? ¿Dónde está eso? ¿En el código genético? No, no. Es un caso súper bonito, de reflexión, que te hace reflexionar. O sea, que la primera venta y la primera negociación que hay que hacer es con uno mismo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo cuando no crees en el producto. Mira, cuando crees en el producto o servicio y estás enamorado, enamorada del servicio, no te lo tienes que vender tanto a ti mismo porque te sale del alma. El problema es que yo he trabajado como agente comercial multicartera, de empresas que me han dicho, mira, tienes que vender esto. Y tú, ¿esto? Pero si por aquí se rompe, por aquí se... Ya, pero es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Y tú, necesidad económica, en ese momento no te podías permitir el lujo de decidir a qué empresa representabas. Y te tienes que sugestionar, no porque vendes algo malo, una estafa, perdona. Sí que evidentemente nunca hay que engañar en la venta, pero no siempre vendemos algo que sea lo mejor que hay en el mercado. Sobre todo si trabajas para terceros, siempre hay alguien mejor que tú técnicamente en el mercado o más barato que tú. Te tienes que focalizar en esa variable competitiva que haga que tu producto pueda ser más atractivo. Sobre todo en mercados tan saturados de oferta como los actuales, Edu. O, no sé, o coges algún producto y te inventas una patente que no te dé algo que no tenga nadie. O realmente hay clientes. Trabajo vendiendo durante un tiempo cajas de cartón y embalaje. A clientes que me esperaban con la calculadora en la mano y me decían, ¿a cuánto la caja? Edu, yo recuerdo alguna visita que si me hubiera muerto en la reunión no se hubieran enterado porque ni me miraron. Miraron solo el Excel y la calculadora. Y yo decía, ay, ¿aquí dónde está la venta emocional? Yo leí un libro de venta emocional, ¿aquí dónde está la venta emocional? Imagínate la capacidad de persuasión en estos escenarios tan hostiles. Tan hostiles, donde no estás vendiendo nada que no vendan los demás. Qué bueno, qué bueno, Mónica. Bueno, yo contigo de fiesta me haría de risa seguro. Hago monólogos. Me encanta, me encanta. Y totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo no he vivido este tipo de situaciones, pero es que no me lo quiero ni imaginar, ¿no? ¿Qué hago, qué hacer en ese momento? Perfecto. Y bueno, Mónica, ya para ir cerrando, me encantaría poder estar más rato contigo. Sé que tienes una gente súper apretada y niños en casa. ¿Qué últimas claves, o sea, ya a modo de resumen, de conclusión, qué claves nos puedes dar a todas estas personas que estamos aquí y las que se han venido a última hora para quitar ese miedo a vender, ¿no? En esa situación donde hemos de vender o un proyecto o nosotros mismos, o sea, en el ámbito personal o profesional. ¿Qué últimas claves? Primero, que se empoderen, que confíen en sus posibilidades. Segundo, que intenten indagar sobre las necesidades de la otra parte, porque es como un puzzle, tiene que ser una pieza que encaje perfectamente en las necesidades del otro. Tercero, que estudien sobre técnicas para poder persuadir mejor, siempre con ética y con valores, ya lo presupongo, con ética y valores. Y cuarta, hay una muy importante, los que venimos de países latinos que tenemos mucha influencia de la religión católica, parece que hay cierta creencia, a veces más inconsciente, otras más consciente, relacionada con el mundo divino. Es decir, es como decir, mira Mónica, no te preocupes que hay un ente divino que pone las cosas en su sitio, con lo cual, si tú eres buena chica y te lo has currado, te mereces el éxito. No te preocupes que habrá un ente divino que te dará éxito en tu negociación. Mentira, podrida. Lo que no negocies tú no lo va a negociar nadie, así que por todas. Nadie va a luchar por tus intereses como tú. No te esperes que haya un ente divino que ponga las cosas en su sitio. Entonces la gente buena no se moriría joven, y hay verdaderos cabrones hasta los 90 años viviendo y dando por saco a todo el mundo. Entonces no esperes que haya alguien divino que diga, no, pues que al final a la gente la pone en su sitio. Eso nos gustaría, nos gustaría, pero esto es lo que nos han enseñado en países con religiones católicas dominantes, que el bueno va al cielo y el malo al infierno. Inconscientemente esto a veces nos perjudica a la hora de luchar vehemente por nuestros intereses. Me encanta, me encanta. Una de mis frases favoritas, yo soy súper cinéfilo, y me encanta Rocky, en la última, creo que es la cuarta, no sé cuál es, la que ya es mayor con su hijo, dice, si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y es que es totalmente, o sea, ¿quién va a trabajar más por nuestros intereses que nosotros mismos? Si nosotros tenemos una idea que puede cambiar el rumbo de una empresa, o tenemos una propuesta que le puede ayudar muchísimo a la persona, hemos de ser nosotros quienes estemos allí, y me encanta toda la parte de desarrollo personal, de autoconocimiento, de gestión emocional que tú propones, porque, como dices, es que es la base, es la clave, y hemos de ser nosotros quienes vayamos a por ello. ¡Qué bonito! A mí me empoderó ver a incompetentes que eran promocionados en la empresa porque se sabían vender, y a gente muy buena que era invisible a ojos del organigrama y de la cúpula directiva. Y pensé, no suben los mejores, sino muchas veces los que se saben vender mejor. Así que aprende, Mónica. Porque a veces somos buenos vendedores con productos externos, pero para vendernos a nosotros mismos nos cuesta más, Edu. Es como si fuéramos poco humildes. ¡Ah, es que esto es poco humilde! No, no es totalmente... Es que sea... Es falso humildad. Eso es falso humildad. Claro, claro. Y yo me veo aquí reflejado, ¿eh? O sea, yo una parte de mi vida tenía falsa humildad. Es decir, no, ¿por qué? Si yo tengo algo bueno, o sea, si yo sé... Si sé que soy bueno en algo, ¿por qué no mostrarlo abiertamente? No desde... Desde... Quiero decir, desde a más artes. No, no, al contrario. Es, oye, poner valor en lo que nosotros tenemos bueno. No, no es hacerse el chulo ni nada de eso. Es todo lo contrario. Si yo soy bueno en esto, soy bueno en esta. Autoestima y autoconfianza. Y como dices, yo creo que es fundamental para que las buenas personas, ¿no? No las personas buenas, sino las buenas personas, pues puedan tener cabida en cualquier aventura que emprendan. Muy bien, Mónica, ya para terminar. Aquellas personas que quieran aprender más de ventas, que quieran aprender más contigo, ¿qué nos puedes ofrecer? Por favor. Sesiones de mentoring, one to one, vía online, conferencias en eventos corporativos, formación, que, bueno, pueden ir a mi canal YouTube, poniendo Mónica Mendoza, y verán varios cursos, bueno, vídeos míos de ventas y motivación. Salgo yo y una modelo argentina que se llama igual, pero no se van a confundir. ¿Y haces también mentoring individual? O sea, personas que quieran, aunque no sean ni tengan empresa, digo, oye, pues yo me quiero preparar un nuevo camino profesional y quiero tener más capacidades de venderme en una entrevista. ¿Eso lo haces? ¿Lo proporcionas? Sí, porque una etapa de mi vida como psicóloga estuve trabajando, haciendo procesos de selección. Así que desde la parte del entrevistador te puedo ayudar a que te vendas mejor. Hay entrevistas de selección, Edu, donde la persona tenía carrera, doctorado, y hablaba idiomas, y casi me pedía perdón por todos los estudios que tenía. Se disculpaba. Ay, perdón, quizá parezco teórica, perdón, pero es que tengo el doctorado. Pero claro, es que no me cuesta mucho estudiar, se me queda todo rápido. Casi que me pide perdón. Digo, ¿cómo me tienes que pedir perdón? ¿Cómo me pide doctorado? O sea, son palabras mayores. Mínimo cuatro años investigando. Vas a la carrera, vas a la carrera. Con un letrero y tienes que salir a la calle y decirlo. No, es que me quiero parecer un poco humilde, pero claro, es que envió tecnología. No, pero fue fácil, fue fácil. ¿Qué es lo que fue fácil? ¿Cómo cuando le dices a una amiga, me gusta ese jersey, te queda bien? Y te dice, ah, sí, pues lo compré a cinco euros en las rebajas, no sé. En vez de decir, por muchas gracias. Exacto. Tiene una tripa cervecera enorme y le digo, ¿te queda bien esa camisa? Una tripa así de gorda. Y dice, gracias, ya lo sabía. Y la buena que le queda bien la camiseta se justifica. Ay, sí, pues es vieja, ¿eh? Pues es delzada. ¿Te has dado cuenta, Edu? Solo en cero coma ya notas como esa falsa modestia o esa idea, esa creencia distorsionada entre lo que es de verdad la humildad y lo que no. No tiene nada que ver que tú reconozcas tus fortalezas ante los demás. Muchas veces, inclusive, la no humildad se nota más en las formas que en el contenido, en cómo te lo dicen, que no en lo que dicen. Estuve con un directivo que me enseñaba el Rolex continuamente, hacía así con la camisa para que yo viera su Rolex, y me decía, para mí es muy importante la humildad, la humildad. Y no, no, es que enseñarme el Rolex. La humildad. Y me llamaba Chata. Ah, me llama Chata, si no me conoce de nada. Chata, Chata. No transmitía humildad, sino todo lo contrario. La gente creo que se tendría que hacer un estudio de lo que comunica versus lo que transmite. Porque cuando no hay coherencia entre lo que comunicamos versus lo que transmitimos, al cerebro del interlocutor le genera ansiedad. Le genera sensación de falsa persona. Por eso nos gusta la gente auténtica. ¿Quién se percibe como gente auténtica en España? Te voy a poner un ejemplo. Ayuso, a nivel político, no digo si estoy a favor o en contra, digo cómo se percibe. El Jesús Calleja, Jesús, de nombre, dio una charla con él y es tal cual. Jesús Calleja se percibe como auténtico. ¿Sabes con quién he estado tres veces en tres eventos? Con Mario Vaquerizo. Que se percibe auténtico, tendrá sus cosas, te gustará más o menos. Pero oye, se le ve. Música, el expresidente de Uruguay. Hay esos que se perciben como auténticos, te guste o no te guste. Y yo estoy en contra total del Trump. Hasta el Trump se percibe como auténtico. Dentro de su maldad y de las cosas malas. Pero se le percibe que es coherente con sus principios. Eso el cerebro lo refuerza. Eso el cerebro lo agradece. Eres cabrón, pero no lo niegas. Pero no vas a pasar por ovejita siendo un cabrón. Que eso no lo aguanto. Total, total, total. El próximo viernes 16 de julio estará con nosotros siendo la experta del taller de ventas en los campamentos para adultos. Camps and You. Donde aparte de la formación en ventas de Goye, ¿cómo podemos sacar el miedo? Vamos a hacer un taller súper experiencial, súper práctico. Con todo este buen saborecer de esta súper mujer que tenemos con nosotros hoy. Y lo vamos a pasar genial en ese taller. Vamos a quitar gran parte, yo creo, del miedo en cuatro horas. Dicen que en Lourdes se hacen milagros. Nosotros intentaremos hacer alguno también. Y bueno, pues aparte de con Mónica, pues también tendremos otros expertos y expertas. Haremos negociación. Trabajaremos finanzas personales, conexión corporal, las relaciones, conexión con la naturaleza. Un montón de talleres para que a través de los campamentos, pues tú puedas vivir una experiencia única. Conectar con personas que tienen tus mismos intereses, tus mismas inquietudes. El seguir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, pero con esas personas que quieren vivir la vida igual que yo. Quieren vivir la vida con ilusión, con ganas. A exprimir todo lo que podamos, sacarle el máximo jugo y tener la oportunidad de volver. O al menos la primera oportunidad para algunos de ir de campamentos, ahora siendo adultos. Y por la tarde tenemos actividades, juegos, ginkanas. Por la noche tenemos fiestas. Tenemos un productor de espectáculos que trabajaba en algunos de los mejores parques de atracciones y discotecas de antes. Ahora decimos antes, ¿no? Antes del coronavirus. AC, DC, ¿no? Antes del coronavirus, después del coronavirus. Y bueno, rock and roll, far west, polinesia, la noche de Oscars, donde iremos todos como de gala. Y un montón de cosas más, ¿de acuerdo? Traemos para nosotros los mejores y las mejores del desarrollo personal y profesional para que tú aprendas herramientas para transformar tu vida. Y luego pues un lugar en un entorno natural inspirador para que puedas conectar con esas personas y seguir aprendiendo juntos. Así que os invito a entrar en la bio. Tenéis ahí las fechas. Tenemos julio. Mónica estará en el de julio, que le llamamos Connection, desarrollo personal y profesional. Pero también tenemos fechas en agosto. Así que podéis entrar en la bio y ver toda la info. Y bueno, hasta aquí, si tenéis alguna pregunta, porfa, aquellos que estáis aquí ahora, pues es el momento. Preguntas para Mónica respecto a las ventas, al miedo, a la gestión emocional o cualquier inquietud o comentario que tengáis. A ver si hay alguna por aquí. Hay veces que llegan un poco con demora. Muchas gracias, me ha encantado, dice Enquialón Sumoya. ¿Qué más dicen por aquí? La genia de las ventas, humana, auténtica. Gracias, bruja de los aceites, gracias. Qué bueno. A ver, alguna pregunta. La genia es Argentina o Uruguaya. Mira. A ver, si tenéis alguna pregunta. Anita decía, tremendo, cierto, me encanta. Anita es la compañera que yo tenía en Grupo Intercom vendiendo conmigo productos tecnológicos del ISN. De los service provider y en solostox.com. Ella estaba a mi lado, codo con codo, las dos llamando, llamando, llamando. Y nos decían que no, y otro, y otro, y otro. Y compartíamos las penas juntas de los noes. Es muy bonito compartir con las demás. En el call center, cuando uno me insultaba, porque vendía Justel, o sea, imagínate. De cien, dos te contrataban, veinte te insultaban, diez te amenazaban de muerte. Entonces, ¿sabes lo que consolaba? Explicárselo al compañero. Oye, me han dicho un insulto nuevo, te lo digo. Tenías un catálogo, ¿no? De insultos. Un catálogo. Ojo, la primera semana te tocaba, te ofendías, te molestabas, llorabas. La segunda también. La tercera, la aceptación. La famosa aceptación. Y la cuarta, nada, no te afectaba nada. Lo veías como proceso normal. Era muy bueno, muy bueno. Una gran escuela. Yo me quejé de lo dura que era este tipo de venta en la calle y en el call center. Pero ahora, con la edad, me di cuenta del aprendizaje que fue. Esas cosas que en el momento no las valoras, sino que piensas que eres una desgraciada. Porque es muy duro lo que haces. Y luego, con el tiempo, dices, ostras, pues sí que todo en la vida vino por algo, ¿no? Sí, conectando los puntos, ¿no? Como decía Steve Jobs, conectando todos. Qué maravilla. Bueno, si no hay preguntas, pues, a ver, dejamos un instante más. Bueno, Mónica, dime, dime, ibas a decir algo. Quiero dar las gracias por incluirme dentro de tu fabuloso claustro de profesores, que sé que ha sido, por tu parte y por parte de tu pareja, muy filtrado. Muy buscado. ¿Qué profesores ponéis? ¿Por qué esos y no otros? Y os quiero dar las gracias porque es un honor pertenecer a esa selección que habéis hecho. Un placer. Un placer para nosotros, Mónica, que estés, bueno, en el equipo y con muchas ganas de verte, de conocerte, estar contigo personalmente y a ver, poderte dar un abrazo. A ver cómo estará todo el tema. Y dice aquí, comprar sus libros, comprar sus libros de Mónica, sus formaciones, mentorías, o sea, es que si no sois programadores súper frikis, necesitáis persuadir, necesitáis una persona como Mónica que os ayude a mejorar vuestras habilidades. Así que, pues el viernes 16 de julio lo tendremos, Mónica, y aparte, pues podremos hacerlo en medio de la naturaleza, un lugar súper bonito y poder estar todos juntos, pues creando algo muy especial. Gracias, Mónica, por este ratito, por tu tiempo y toda tu sabiduría. Gracias a ti, Edu. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Un beso. Buenas noches. Chao.